¡Eso! ¡Adelante, Patiño! ¡Adelante, Patiña! ¡Adelante, Patiño! ¡Y damos pues mucho, ¿verdad? ¡Gracias a todos los grandes días de hoy! ¡Y de nuestro patrimonio! ¡Patiño, Patiña, con mucho de brindas! ¡Y la Patiña, que nos dejó Palomini! ¡Pueltas las palmas para los jóvenes! ¡Una Patiña, que nos dejó Palomini! ¡Arriba! ¡ мат! ¡Ag main! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movilamos! ¡Arizona! ¡Adelante, Patiño! ¡Eso! ¡Ven a pata! ¡Gobarcárense! ¡Y los abuelos! ¡Falmintos! ¡Falmintos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En cuanto a los buenos cadetes de la revolución del calor, hemos invitado a los dos, en todas las mismas latinas, la vez que se va a ir con más alma, aplaudiendo el servicio de la revolución que se va a dar bien de hoy. ¡Vamos! 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 Estamos muy contentos y recibiendo a este nuevo matrimonio. Muy bien, vamos a empezar nosotros ya con lo que respecta la ceremonia protocolada. Con mucho cariño, gracias a la familia Nyamikopan Mal, quien hizo posible que este miembro de servidor, Pedrito de la Zona, el profesor Chamo, Radio Inca 540 AM, esté presente el día de hoy. Vamos a recibir con fuertes palmas en primera instancia, Fuerte de la Palma para Jorge, a ver, ¿dónde están los amigos, los familiares? ¡Buena, Jorjito! ¡Recién cansadito! ¡Ay, ay, ay! No sabe lo que se viene. Bueno, para el hermanito, Fuerte de las Palmas, a ver, ¿dónde están los amigos, los familiares? ¡Fuerte de las Palmas, que se escuchen, arambas! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! También vamos a recibir con fuertes palmas a los padres, quienes se han hecho también todo lo posible para que hoy estén presente acá con cada uno de ellos. Vamos a invitar a los papás de Jovanita, Fuerte de las Palmas para ellos, a ver, ¿dónde están? Ahí está, Fuerte de las Palmas. Gracias. A los padres también de Jorjito, Fuerte de las Palmas para ellos. A ver, Fuerte de las Palmas. Bueno, ahora enseguida vamos a continuar con la ceremonia, pero para esto vamos a escuchar las palabras de los consejos, las palabras de las orientaciones, como debe de ser, de un padre con bebés, casado a su hijo o a su hija. En primera instancia, vamos a ceder los micrófonos a los padres de la recién casadita, como es Jovan, al señor Timoteo Malki Areche. Fuerte de las Palmas para él. ¿Dónde está el señor Timoteo? A ver, adelante, por favor. ¡Ay, ay, ay! Bien, muchas gracias. Esta ceremonia, primeramente, doy un saludo a mi compadre, a mi comadre, igual manera, también doy un saludo de mi hermano, su papá, mi compadre, igual manera, su mamá. Tenga muy buenas noches con toda la familia. Muchísimas gracias. En esta noche, una ceremonia, una vida matrimonial para mi hermano. Todas las familias, les ruego bastante esta noche, nos acompañará hasta últimas consecuencias. Muchas gracias. Fuerte de las Palmas, con mucho cariño, pues, para el señor Timoteo. Bueno, enseguida tiene la palabra la señora que el día está presente con nosotras, la mamá de Yovenita, ¿ah? La familia Soto Caipers, donde está la mamita linda, la mamá, adelante, por favor. Por aquí voy a pasar, perdón, ustedes. Todos, hermanos, mamá y compadre, estaba hablando, cada uno toma el mismo apete. Gracias a las palmas a la mamá de Bonita. A la invitamos a los familiares, acérquense por acá por favor, para dar mayor armonía, mayor énfasis a esta ceremonia. Por favor invitamos a la familia que está presente a acercarse aquí, porque están los novios, están los padrinos, están los padres de familia. Y queremos que sea un marco muy bonito para que se lleve un gran recuerdo. Bueno, enseguida tenemos las palabras también de parte de la familia de Forjito. Me refiero al señor Félix Neuincopa Sedano. Fuerte las palmas para él por favor, con mucho cariño. A ver, primeramente, padrino, compadre, madrino, Guadalupe Manta, compadre, compadre, padrino, Guadalupe Manta, compadre, abrazitoico, guadalupe, quatrino, compadre, cabrino, cañar, compadre, abrazitoico, gracejo, lugo, compadre, abrazitoico, guadalupe su hijo, cabrino, puertínico, pedrino, abrazitoico, Gracias por ver el video. Y pensar que he viajado por todo el Perú y ese recuerdo me atreve mucho, mucho, mucho cariño al corazón. Bueno, vamos a continuar con la ceremonia. Enseguida también tiene la palabra la madrecita linda de nuestro amigo Frójito. Me refiero a la señora Julia Guaranca Pérez, por favor, fuerte la palabra para ella. Quiero dedicar unas cuantas palabras de cariño, de amor, de consejo a nuestro sí casado. Gracias. 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 no es problema, pero siempre están los padrinos aquí presentes con nosotros. Voy a invitar con mucho cariño también al padrino de nuestro amigo Jorge, el señor Robert, que está presente con el día hoy con nosotros. Fuerte de las balas para él, que también le voy a dedicar unas palabras como Choconce, no sé. Bueno, buenas noches. Es muy agradable agradecer a la familia del Estado porque lo ocupa familia de Tanderell de Provincia. Gracias. También, igual manera, también las familias de la alcaldía de Obama y de la familia de Soto están presentes. Hoy día estamos en un día especial. Es matrimonio civil católico de yo, Jorge y Obama. Muchas gracias. Lo único también, le doy consejo a ellos porque en una pareja siempre tiene que haber felicidad. eso es lo que nosotros queremos tener paz y tranquilidad. Muchas gracias. Está emocionado el padrino, recuerdo cuando se casó él, por eso está así. Muy bien. Es cierto, ¿no? A veces surge un problema pequeñito, pero dialogando, uno está dando la solución para responder. Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces he discutido? ¿Cuántas veces me he separado? ¿Cuántas veces me he casado? ¿Qué dirán? No, es una mentirita. Una bromita. Bueno, vamos a tener las palabras también de los que dicen, ¿qué dirán ellos ahora? El presidente me dice, no estoy feliz, ¿para qué me he casado? No, él está contento, chingos de risa, Jorgito. Vamos a recibir con fuertes palmas a Jorgito, con mucho cariño, quien también hoy se siente muy contento. Déjame ver. Déjame ver. Primeramente, les van a llegar los saludos cordiales a cada uno de ustedes, no ven a los dos. Primeramente, agradecer a mi padrino, a sus familiares, a todos los que están presentes. Padrino, les agradezco bastante. a todos los que están presentes. Les agradezco a todos los que están presentes. También a mis familiares, mis amigos, mis vecinos, todos los que están. La verdad, les agradezco con todo mi corazón. Estoy emocionado. Realmente, gracias a ustedes. Ayer me aprecio a todos los que están presentes. Las iglesias, familias, todos. Vamos a viajar. Gracias. Gracias. Vamos a viajar. Entonces, con las palabras, ahora le corresponde a nuestra dama, la primera dama de la casa, la que ministra, la que cocina, la que lava. Aunque Pelito siempre decía, ella cocina y la... Vamos. Un fuerte aplauso y fuerte las palmas para nuestra amiga Giovanna, que el día de hoy está muy contenta también recibiendo, recibiendo este matrimonio con toda la familia. Fuerte las palmas para Giovanna. ¡Aplausos! 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 En este hermoso matrimonio. Ya dijo Giovanna, nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Así mientras el helazgo, seguimos nosotros, entonces no se preocupe. ¿Ah? ¡Gracias! Gracias por ello. Bueno, tenemos hasta que salga el... hay una canción que dice, ¿no? Sale la luna, sigue chupando. Sale el sol, sigue chupando. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Vamos a tener las palabras correspondientes también de un amigo que nos acaba de conocer un gran amigo. Va a tomar la palabra para el primis correspondiente. ¡Adelante! ¡No, primeras están cantando! Muy buenas noches con todos presentes. Hoy día, en este hermoso local, estamos a nombre de nuestros recién casados, vamos a hacer el brindes correspondente en este hermosa boda del señor Jorge y de la señora Giovanna. A ver, todos, todos, ¿tienes un pasito? ¡Levanten el pasito! A ver, los mozos. ¿Están listos? ¡Claro que sí! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y al fondo! ¡Hasta adentro! ¡Como quédense! A ver, los novios, compadre, compadre, ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Un dos! A ver, a ver, salud. ¡Ahí están los novios! ¡Qué bonita pareja! Eso para empezar, ¿eh? Nada más. Muy bien. ¡Ponte las palmas, por favor, a aquellos que están presentes con nosotros, a los recién casados para Jorjito y Giovanna, con mucho cariño. Ya lo dijo Giovanna, ya lo dijo Jorjito. Hoy nos vamos a divertir con la flamante orquesta, ¿ah? Somos Amigos del Perú, el marco musical que nos emociona el día de hoy. Bueno, vamos a invitar a la parejita, por favor, si nos dan espacio, porque ya van a bailar el clásico vals con toda ceremonia que se lleva a cabo. ¡Ponte las palmas! ¡Vamos a ver! ¡Aquí van los recientes adentro! ¡Eso es! ¡Ay, Jorjito! ¡Van, Giovanna! ¡¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y la verdad, la verdad! ¡Van a bailar hace rato! ¡Van, Giovanna! ¡Van a bailar hace rato! Música No hay que pensar más que hay en el barco, eso es para todo este sonido del mundo. Bienvenidos a los guayos de los sonidos, ¿sabes? Ahora sí, cara padrino, con su cuello, 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 eso, 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 vamos a invitar a los papás, adelante, los padres, por favor, los padrino, los tiros, ejercititos adelante, para que abنا que con su tema p wollt, avance, 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 esa, la конcha de estas son de las unidades de Kiló, es, es, ahora sí, A ver, invitamos a los partidos de Juan de la Guaidó Pase, pase, por favor Agrupen a los novios Cargados, ¿está bien? ¿Eso sí? Invítanos a los familiares, por favor, a los hermanos de la familia El círculo, el círculo ¡Eso! La familia, por favor, a los hermanos de la muerte A la compañera de Giovanna, el niño de Dios Una noche muy hermosa Una noche en la tarde de hablar Las manos en nuestros corazones En los corazones de la familia Añalizó, con corazón ¡Eso! Vamos a con toda la familia Y estamos en los familiares de ser grande, por favor Y ahora vamos a estar ahí Acompeñando a Jorge A la señora, que brinda la familia ¡Eso! ¡Eso es el vuelque! ¡Baldamos y empezamos! ¡Hasta la última! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Los podemos de bailar! ¡Baldamos y empezamos! 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 ¡Ajude! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!